Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Y como escuchan ustedes la canción de los tres cochinitos y dicen que están en la cama. Padme, hoy se vino que no viera a usted, viene toda encuerada, chamarra de cuero, pantalones de cuero y hablando de los cochinitos, ¿qué vamos a hacer Padme? Pues hoy tenemos una obra muy interesante en el cual nos deja, como toda obra de teatro, una enseñanza en particular. Bienvenido chicos. Hola, muchas gracias. Está con nosotros David Tort, actor y director, musicalista, la hace, bueno, tiene hasta su dedal cuando se descompone ahí el vestuario, pues ya sabrán, usted está tras bambalinas, dándole dudo a la aguja y el hilo. David Tort, muy bienvenido. No, muchísimas gracias por invitarnos. ¿Cómo se te ocurrió lo de los cochinitos? Pues fíjate que queríamos hacer un cuento clásico, una fábula, en este caso. ¿Quién es el productor? El productor es Alejandro Medina, que le mandamos un gran saludo. Y que él siempre anda distorsionando las historias, ¿no? Que el bueno es malo y que el malo es bueno y que la bonita se hace fea. Que las cuentas se han contado tantas veces que tenemos que darle un giro, ¿no? Entonces tratamos de hacerlo fresco este mensaje, convirtiendo al malo del cuento en bueno y a los buenos en malos. Oye, normalmente cuando escuchamos de los cochinitos, los tres cochinitos, están en la cama, ¿no? Oye, se imagina uno a los cochinitos, machitos, hombrecitos, y luego me resulta que ahora ustedes tienen cochinitas, ¿cómo está? Adi Salazar, ¿tú qué la haces de cochinita o eres cochinita? Bueno, hago de cochinita. Una cochinita muy linda y muy hermosa, divertida. ¿De Yucatán? ¿De dónde me decías? De Mérida. De Mérida, San Bomba. De Mérida, San Bomba. Sí, mi personaje es violinista. Ajá. Cochinita, violinista. La cochinita. La cochinita. ¿Cuántas cochinitas en escena? Somos dos cochinitas y un cochinito. Y un cochinito. Ajá. Así es. Entonces, y cuando van a la cama, ¿qué? Sí, hay escena de cochinitos en la cama. Suprimimos esa escena. La obra es para niños, para adultos, para el público en general. La obra es para el público en general. Aunque los adultos también se divierten muchísimo, ¿eh? De pronto creo que superan más la diversión de los niños. Los adultos saben. Ajá, carcajadas. Así es. Hace un rato comentábamos que es prácticamente hora y media de carcajada para las carcajadas. Una obra muy divertida. ¿Quién la hace de Lobo Feroz? El actor se llama César Jonathan y tiene una comedia impresionante y una agilidad mental para... ¿Por qué? Así improvisan también. El Lobo improvisa mucho porque todo el tiempo tiene interacción con el público. Ajá. Entonces, de repente los niños... Hace una semana un niño vestido de Batman se subió al escenario a decirle al Lobo que no se comiera los cochinitos. Ándale, o sea... Imagínate, no te vas a comer al Lobo y se subió el niño, o sea... ¿Y qué le dijo el Lobo Feroz? Pues quién sabe qué le dijo, pero la gente se rió. Fue muy divertido. No, 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 no alcancé a escuchar qué dijo, pero solamente sé que el público se suele la carcajada. Oye, solo en este tipo de teatro es donde se presenta esa espontaneidad, ¿no? Donde el público puede interactuar con los actores. Hay algunos personajes que se prestan, en este caso el Lobo, porque... Como el Lobo es bueno, realmente a los cochinitos le hacemos maldades al Lobo. Siempre le andamos apeando diciendo que es un Lobo bobo. O sea, el Lobo siempre tiene como su aliado al público. Ah, le hacen bullying. De hecho... El bullying al pobre Lobo. Le hacemos bullying al pobre Lobo. De hecho, el público le ayuda al Lobo a soplar para tirar las casitas. Así es. Ah, ¿de qué tamaño ha de ser ese comportamiento de los cochinitos? Sí. Las cochinitas siempre han sido malas, ¿no? Bueno. Sí. Maddy, por favor, di algo. Sí. Bueno, de hecho, ahorita que están hablando de eso, finalmente sí. Realmente las cochinitas, los hermanos cochinitos, son terribles con el Lobo. Son unos malosos. No, hay que aclarar, solamente dos cochinitos son malos, porque realmente el cochinito más pequeño es el que siempre trata de ponernos en cintura. Exactamente. Ese es el que tú haces, ¿no? No, no, yo soy uno de los malos. Sí, sí, sí. La otra cochinita es la que dice que hay que trabajar, que hay que ser ordenados, responsables, ordenados, y ya hasta después podemos comer y jugar. Así es. ¿Y juegan con el público? Es como comentaba hace un rato, David, no, o sea, hay personajes que sí están como que se les permite más interactuar con el público. Nosotros no tanto, nosotros jugamos entre nosotros. Dentro y fuera del escenario. Oye, normalmente pensaría uno, voy a una obra infantil, me voy a aburrir, porque nada más estoy ahí, y los chiquitines se ríen de cualquier tontería. Me dices que es para todo público, los adultos qué tal se comportan. Mira, te voy a decir un comentario que me hizo un compañero, llegó a su hija, dijo, porque la niña le estaba insistiendo, ay, quiero ver los cochinitos, quiero ver los cochinitos, y el papá dijo, ay, bueno, a ver, que voy a ir a ver los tres cochinitos, ¿no? Ese mismo día en la tarde fue a ver un musical muy importante que está en nuestro país. ¿Cuál sería? Uno, 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 que está en la sabana, está en la sabana, no puedo dar remarcas. Pero el señor primero en la mañana vio los cochinitos, se fueron a comer y en la tarde fueron a ver ese musical, y a la mitad de ese musical dijo, si yo tuviera que regresar a ver una obra, iría a ver los tres cochinitos. Está muy divertida y aquí me estoy súper aburriendo. Pues imagínate, fue un super halago. La intención cuando va uno con los papás es que se diviertan los niños, ¿no? Y a soportar estoicamente todo lo que nos presenten. A veces tontería tras tontería que no tiene de qué reírse, pero los niños están muy contentos. No tenemos que olvidar que los papás son los que pagan, entonces sí hacemos espectáculo para niños, con mensaje, con canciones divertidas, porque cantamos en vivo, los vestuarios son muy coloridos, vistosos, una escenografía muy bien cuidada de nuestro productor Alejandro Medina, pero como sabemos que los papás pagan, sin llegar a ser dobles sentidos ni vulgaridades, también hacemos comedia para adultos. Los divierten. Se divierten tanto como los niños. Oye, y el mensaje, ahorita que hablabas de mensajes, muchas veces va uno a ver una obra y sale con el mata-mata o el bullying o persíguese. Me acuerdo del Chavo del Ocho, ¿no? En su tiempo, buenísimo, todo el mundo lo veía, pero lo único que nos enseñaba el Chavo es el bullying, aprovecharse de los demás. Así es. Aquí, ¿cuál es el mensaje que dan ustedes en la obra de los tres cochinitos? Mira, desde la primera escena, el cochinito más pequeñito, nuestra hermanita práctica. El chambeador. El chambeador siempre nos dice que hay que trabajar, que hay que ser limpio, ordenado, responsable y ya después habrá tiempo de jugar y nosotros no le hacemos caso. De hecho, por eso es que hacemos nuestras casitas de paja y de madera, porque queremos tener tiempo para jugar. Y él hace de ladrillo, con la estructura y todo. Y él se lleva con más tiempo, con cimientos, hace ladrillos, con chimenea, bien hechecita. Por eso es que el lobo no puede tirar la casita. Y entonces nosotros al final aprendemos la lección, que por poco el lobo nos come. Solo porque el lobo es muy bobo no nos pudo comer, ¿verdad? Así es. El lobo bobo no nos pudo comer porque... ¿Y ustedes qué? ¿Se aprovechan de la bondad del lobo? ¿Es bondadoso el lobo en su obra o es un lobo de esos que va y come lo que le caiga? ¿Cochinito o cochinita? Tiene como chispazos de bondad, de remordimiento, porque no quiere comerse a los cochinitos. O sea, el mensaje ahí es que no todos somos malos malos, ni somos buenos buenos. Y evidentemente, si quiere comer a los cochinitos, ¿por qué es su naturaleza? Claro. Porque tiene que comer, pero realmente no lo hace con maldad. Y nosotros sí le hacemos maldad al lobo con cizaña y con premeditación. Nosotros, cuando nos damos cuenta que el lobo es un tonto, lo engañamos, le pegamos, le hacemos muchas maldades. Oye, diálogos. A ver, tienen un diálogo entre los cochinitos, así que nos echen al aire hacia la pela. A ver, a ver, a ver, a ver. Hermanita, llegó la hora de comer, tragar y jugar. ¿Cuál comer, jugar y tragar? Si quieres, nosotros vamos a hacer nuestras casitas por aquí y tú la vas a hacer por allá, ¿entendiste? Ay, no, mira, relleno de torta ahogada. Nosotros somos los mayores y somos más listos que tú y que cualquier lobo. Mira, se ve que tus sesos solamente sirven para hacer quesadillas de sesos. ¿Quién te puso a cargo, cara de chicharrón? Ay, sí, ay, sí, lobo feroz, lobo feroz. ¿Quién teme a lobo feroz? Mira que empezar así con temas que son fundamentales en cuanto al trabajo, el respeto, la honestidad y que se presentan en una obra como son los tres cochinitos que no están en la cama, ¿eh? Que están chambeando y trabajando duro. ¿Qué días están presentando y cuál es el horario? Estamos los días sábados a las once y media y una y media de la tarde en el Teatro Ophelia, en la Colonia Anzur, es muy cerca de... ¿Dónde queda eso? Está bajando el puente de Tiers. ¿Es del Ophelia Gilmain? Ophelia, bueno, no sé si es Gilmain. Sí, Gilmain. Está Mariano Escobedo, Ejército Nacional y Tiers. Exactamente abajo del puente, ¿no? Abajo del puente. Como si viniera... Sobre el río San Joaquín, sacamos la desvazión a Tiers, subimos el puente y bajando, ahí está el teatro. Y cerca le quedan tranquilamente dos o tres estacionamientos, por ahí están algunas oficinas de Pemex y eso le permite contar con mucho espacio para ese estacionamiento. Y tenemos valer parking. No hay necesidad de estacionarse en la calle, ¿no? No. Valer parking. ¿Cuánto cuesta una entrada a la obra de los sábados de los tres cochinitos? El precio en taquilla es de doscientos pesos. Está súper barato. Sí, y aparte hacemos promociones dos por uno en redes sociales, a través de Twitter y bueno, en muchísimos lados. Y además, si escucha usted el punto crítico, ¿cuántos pases vamos a tener para quienes nos escuchan? Dicen unos seis dobles. ¿Seis dobles? Así es. Pues apúntense porque hoy, fíjense, hubo función a las once treinta y la que sigue es la de las trece treinta horas. Llamen al cincuenta y cinco once quince sesenta y chance hasta le alcanzan. El programa termina a las dos de la tarde. Así que, si ustedes llaman ahorita, damos los nombres, llegan ustedes con los nombres en taquilla y ahí les van a dar sus pases dobles. Para que aprovechen, ¿no? Después del desayunito, una media comida y se van a ver los tres cochinitos. David Hort. Muchísimas gracias. Aidy Salazar. Gracias por la invitación. A ustedes, muchísimas gracias por venirnos a invitar a obras necesarias, ¿no? Para la ciudad, para divertirnos este fin de semana. Así es, el único objetivo que queremos, además de que los niños se den mensaje, es que la gente se divierta. Porque divirtiéndonos nos olvidamos de los problemas de la calle, de las deudas, de todo. También el humor, la energía, todo. Sí, luego se nos poncha una llanta y llegamos al... Pero llegan los tres cochinitos. No, pero imagínate, se poncha una llanta, como le pasa a los cochinitos, te vas a la vulcanizadora y resulta que ahí nada más arreglan escapes. Y son de Sinaloa, imagínense cómo está la cosa, ¿no? Bueno, ahí se las dejo de tarea. Agradezco, agradezco el que nos acompañen este día. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!